Ahora le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Pastorino, que nos va a introducir en el tema de la industria del cibercrimen y la forma en que está evolucionando el ransomware en la actualidad. Cecilia Pastorino estudió licenciatura en redes y telecomunicaciones en la Universidad de Palermo. Hace más de 10 años que se desarrolla en el área de tecnología y telecomunicaciones. Es especialista en arquitectura y diseño de redes, con los cursos de CCNA y CCNP de Cisco. Posee una certificación internacional de Ethical Hacking y actualmente se desempeña como Security Researcher de ESET Latinoamérica. Así que, bienvenida Ceci. Realmente es un lujo que hoy podamos enriquecer nuestras jornadas con tu presencia y disertación sobre ransomware, que es una problemática que puede afectar hoy en día a cualquiera. Es algo muy vigente y muy peligroso, ¿no es cierto? Así que, gracias y adelante con tu disertación. Bueno, muchas gracias Diego. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se puede ver la pantalla? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, si me ven que miro por el costado es porque en realidad los tengo a ustedes en el otro monitor, así que para ir viendo también el chat y todo por cualquier cosa. Como bien decía Diego recién, la idea que va a hablar durante esta próxima hora es conversar un poco acerca de ransomware. Una amenaza que, si bien hace ya varios años que está instaurada, ha venido evolucionando en este último tiempo, y hoy la idea es mostrarles cómo ha ido evolucionando esa amenaza y qué es lo que pasa hoy con el ransomware, que no es lo mismo que pasaba hace unos años cuando apareció este tipo de código malicioso. Así que, para empezar entonces, para aquellos que no saben lo que es el ransomware, el ransomware es un tipo de código malicioso que tiene como objetivo extorsionar a su víctima. Originalmente, el ransomware lo que hacía era tomar posesión del equipo o de los archivos de la víctima y pedirle un rescate a cambio. Es decir, es un código malicioso que apuntaba en su momento directamente a la disponibilidad de un sistema. Si vos querés utilizar tu equipo o querés recuperar tus archivos, tenés que pagar porque el ciego criminal ya sea lo cifró o bien bloqueó el acceso a esos archivos o a ese equipo. Entonces, el objetivo principal de esta amenaza es hacer dinero, cobrarle a la víctima por recuperar su sistema o sus archivos. Ahora, mi pregunta es, piensen cuándo fue, aquellos que conocen lo que es el ransomware, cuándo fue la primera vez que empezaron a escuchar hablar sobre ransomware. Ahora vamos a hablar un poquito de la cronología, los años, pero seguramente si vienen trabajando en temas de infraestructura, de seguridad, y por ahí en 2015 más o menos empezaron a escuchar sobre este código malicioso. 2017, dice Irene en el chat, probablemente Irene escuchó del ransomware cuando fue el caso de WannaCry, que fue en el 2017 que se popularizó mucho este tema del ransomware. Pero vamos a ir, dice Irene, muy bien. Pero vamos a ver que esto viene de mucho antes. Las primeras indicaciones, las primeras variantes de códigos maliciosos que secuestraban información o que en realidad pretendían robarle dinero a la víctima como una especie de secuestro o extorsión, fue en el año 1989. Hace muchísimo tiempo. Está bien que en este momento no tenía el nombre de ransomware, recién empezaban a aparecer muchos de los virus informáticos o de popularizarse, muchos de los códigos maliciosos. Pero en este año apareció una amenaza que se llamaba PC Cyborg, que lo que hacía era reemplazar el archivo autoexe.bat, que se utilizaba para iniciar el sistema, y lo que hacía era ocultar todos los directorios y archivos del disco. Entonces el usuario no los podía ver, y con ese archivo autoexe.bat que se reemplazaba en los sistemas de esa época, el sistema operativo no arrancaba. Entonces, lo que hacía el equipo era el ransomware, digamos, o esta primer variante de este código, era desplegar un cartel en el equipo previo al arranque, en el sistema operativo, y le decía al usuario que tenía un problema con su PC. Y que si quería resolver el problema de su PC, tenía que comprar un software que se llamaba PC Cyborg, de la empresa PC Cyborg Corporation, y renovar su licencia, digamos, comprar esta licencia por un valor de 189 dólares. En ese momento no había criptomonedas, y el pago se hacía a una casilla de correo en Estados Unidos, y se llamaba en ese momento un P.O. Box. Entonces, fue una amenaza que fue relativamente fácil de rastrear. Después empezó a avanzar, y en el año 2005, sí empezamos a ver los primeros códigos maliciosos más similares al ransomware. Apareció GP Coder, y esta variante empezaba a utilizar mecanismos de cifrado, para así codificar la información, cifrarla, y pedirle un rescate a la víctima que iba entre 100 y 200 dólares. Pero, de nuevo, todo esto se pedía a través de cuentas bancarias a nombre de otra persona, a través de medios postales. Entonces, podía llegar a ser rasteable todavía. Después empezaron a aparecer otros tipos de ransomware. Y en el año 2010 aparece Winlocker. Winlocker fue la primer variante de ransomware que utilizaba el método de bloqueo de pantalla. Hay dos tipos de ransomware. Bueno, ahora hay tres, pero en este momento había dos tipos de ransomware. Estaba el que cifraba los archivos como GP Coder, que después fue evolucionando, que se llamaban los tipos de ransomware de cifrado, o cryptars. Y luego estaban los de bloqueo de pantalla, o lock screen, que lo que hacían, en realidad, era utilizar mecanismos de ingeniería social. Bloqueaban la pantalla del usuario, le decían que había un problema en su equipo, y que no podía acceder al equipo, y que para acceder tenían que pagar. Por ejemplo, en el caso de PC Cyborg, pagar una supuesta licencia. Winlocker hacía algo similar. Bloqueaba el acceso a la pantalla del equipo, y el usuario, si quería recuperarlo, tenía que pagar. Este tipo de ransomware era bastante fácil de eliminar. Porque bastaba con reiniciar el equipo muchas veces, evitar que corran el inicio, correrlo en modo prueba de fallos, y se solucionaba el problema. Pero había mucha gente que no se daba cuenta, o no lo sabía, y caía. Después este tipo de engaños evolucionó, y en el año 2012 apareció una de las primeras variantes, que fue una de las más conocidas en ese momento, que fue Rebetón. O también conocido como el virus de la policía. ¿Por qué tenía este nombre? Bueno, porque Rebetón sí se basaba en la ingeniería social, lisa y llanamente, para engañar al usuario. Le desplegaba en la pantalla un cartel enorme, diciéndole que el FBI, o la policía de su país, había encontrado material ilegal dentro de su equipo. Esto podría ser desde imágenes de abuso sexual infantil, códigos maliciosos, elementos pirateados, había información ilegal. Y la policía le había bloqueado el equipo. Y para recuperar el acceso, la víctima tenía que pagar una supuesta muerta. Este código malicioso se propagó muchísimo, y se popularizó tanto, que los atacantes hicieron diferentes variantes para cada país. Y entonces, según el país donde se ejecutaba la muestra, la pantalla que se desplegaba al usuario era distinta de la policía local, para que justamente crea que esto era cierto. Les traje un video, a ver si se ve, de cómo funcionaba este caso de Rebetón. Fíjense que el usuario entraba, en este caso a un sitio web, era un sitio malicioso, y cuando el usuario entraba, lo que hacía este sitio era desplegar esta ventana. En realidad, esto no es más que una ventana falsa por arriba del escritorio. Lo que hace también es deshabilitar funciones del teclado, como Alt-Tab, por ejemplo, y tratar de evitar que el usuario pueda apretar Control Alt-Suprimir y sacar esa ventana. Pero no deja de ser una ventana. Si el usuario reinicia su equipo, desaparecía. Por eso es que apelaba a la ingeniería social. O sea, que el usuario creía que realmente había algún tipo de problema en su equipo y tenía que pagar esta supuesta multa. Ahora bien, siguiendo en esta cronología, en el año 2013 aparece CryptoLocker. CryptoLocker fue bastante conocido, principalmente porque fue el primero en implementar un tipo de cifrado asimétrico. Es decir, hasta el año 2013, los ransomware utilizaban un cifrado asimétrico. Es decir, se cifraba con la misma clave que con la que se descifraba. Por lo tanto, para un analista de malware, para una persona con conocimientos de ingeniería inversa, se podía obtener, mediante una investigación forense y un análisis del código malicioso del equipo, se podía obtener la clave de cifrado, que quedaba guardada dentro del dispositivo. A partir del año 2013, con CryptoLocker, lo que sucede es que los atacantes empiezan a utilizar cifrado asimétrico. Es decir, se cifran los archivos con una clave, y se descifran con otra clave. Con lo cual, no había forma de recuperar, por más que se hiciera una ingeniería inversa del código malicioso, la clave de cifrado. Así que, las víctimas ya no tenían manera, digamos, de recuperar su información, sino era a través de un backup o a través del pago del restate. Y además, empieza a implementar otras características muy particulares de los siguientes ransomware, que son, el pago a través de criptomonedas, ya para el año 2013, el Bitcoin se había popularizado mucho, y también la comunicación con el atacante, justamente para poder guardar la clave de cifrado, y para que el atacante pueda descifrar también los archivos en caso de que la víctima pague. Toda esa comunicación se hacía a través de la red Tor, es decir, de manera anónima. Así que, si sumamos el uso de la red Tor con los pagos en Bitcoins, a partir del año 2013, ya el ransomware se vuelve completamente anónimo. Ya no es posible rastrear al atacante a partir de una muestra. Acá tienen algunas pantallas de lo que fue CryptoLocker en este momento, y, como ven, el pago en Bitcoins. Como Bitcoin era algo muy nuevo en ese momento, y la gente, mucha gente no sabía, muchas víctimas no sabían qué era el Bitcoin, Bueno, CryptoLocker venía con un instructivo, con links paso a paso, para explicarle a la víctima cómo conseguir esos Bitcoins, y qué era lo que tenía que hacer, qué es un Bitcoin, y dónde comprarlo, y de qué manera operar. Seguimos unos añitos más adelante, y ahora sí, en el año 2015, aparece CTB Locker. CTB Locker fue la variante que más afectó, en ese año, a Latinoamérica. Por eso es que muchos de los analistas de ciberseguridad, o las personas que estén en contacto con códigos maliciosos, probablemente en este año, empezaron a escuchar acerca del ransomware. Porque CTB Locker fue muy, muy propagado por Latinoamérica, y fue uno de los años donde mayores cantidades de detecciones de ransomware tuvimos. De hecho, CTB Locker tuvo más detecciones que WannaCry dos años siguientes. Algunas de las características que tenía CTB Locker, no solamente cifraba los archivos, sino que también bloqueaba la pantalla. Entonces acá teníamos las dos variantes juntas. El usuario no podía ver sus archivos, aparecía este cartel negro, como les estoy mostrando en pantalla. También utilizaba la red Tor, y acá ven la pantalla, para desbloquear los archivos, y lo que le daba al usuario era un tiempo. Si no se pagaba en ese tiempo, el adecante eliminaba, borraba la información, y ya no se podía recuperar. También utilizaba algoritmos asimétricos, en este caso un algoritmo de curva elíptica. Es un algoritmo muy, muy difícil de analizar, con lo cual eran casi irrecuperables los archivos. Cifraba extensiones particulares. Ya no cifraba todo el equipo, sino que buscaba archivos de datos, archivos de texto, fotos, bases de datos. También el pago era a través de Bitcoin, y se descargó tanto, y fue tan popular en Latinoamérica, porque la propagación era a través de correos electrónicos, con adjuntos maliciosos. Lo que nosotros llamamos, desde el lado de las antivirus, de como Trojan Downloader. Un archivo malicioso que descarga otra amenaza. Es decir, la amenaza no venía junto al correo electrónico, sino que venía un troyano, que descargaba de otro lugar, a través de la Rector, el archivo ejecutable, el ransomware en sí mismo. Esto le permitía al atacante poder ir actualizando su variante de CTV Locker, sin tener que modificar el troyano que los descargaba. Ahora bien, había también algunas pantallitas para que vean, tenían un tiempo, le permitía al usuario ver cuáles eran los archivos que se habían encriptado, porque al bloquear la pantalla, no se tenía acceso tampoco al equipo, entonces podía no solamente ver cuáles eran los archivos bloqueados, sino hacer una prueba de que dos o tres archivos se podían recuperar. Esto era para demostrarle al usuario que iba a poder recuperar sus archivos e incitar de esa manera a que pague el rescate. Ahí tienen algunos ejemplos también de cómo era esta pantalla. Y algo interesante con CTV Locker, que para ese momento, desde CET hicimos una investigación en la Dark Web, justamente en foros, acerca de cómo funcionaba el ransomware. Eran los primeros años en que se empezaba a hablar en ransomware en conferencias, y encontramos un foro, justamente de CTV Locker, donde una persona decía que estaba utilizando esta variante de ransomware, y que otro usuario le preguntaba cuánto dinero ganaba. Y bueno, a este cibercriminal lo que le decía era que ganaba alrededor de 15.000 dólares netos de ganancias en países del primer mundo. Como se llamaba países del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Esos eran los países que más pagaban. Por recuperar sus archivos. Ahora, se ve que en Latinoamérica esto no fue muy redituable, porque al poco tiempo dejaron de aparecer estas variantes. Esto fue una campaña bastante acortada. Se ve que la gente ya no pagaba tanto como en otros países. Pero bueno, fue interesante porque encontramos en los foros de la Dark Web, que realmente muchísimas personas hablaban acerca de dónde conseguir estas variantes de ransomware, cómo utilizarlas, si era seguro, si los podían rastrear, si no los podían rastrear. Era bastante interesante. Ahora bien, más o menos para este año, en realidad, más 2013, 2014, empezaron a aparecer también los ransomwares para dispositivos móviles. Ya no se enfuntaba solamente a computadoras, sino también a celulares y dispositivos móviles. Donde también mucha gente tenía información, fotos, y datos que le podían ser importantes. Una de las primeras variantes que vimos para Android, en lo que es ransomware, fue Color. ¿Les suena? ¿Les parece similar? ¿Alguno que vimos recién? Es muy parecido a Reventón. Este ransomware de la policía. También funciona como un bloqueo de pantalla, no cifra los archivos, pero deja inutilizado el teléfono. Bloqueaba el acceso al teléfono con el mismo excusa que lo hacía Reventón, diciendo que se había detectado actividad ilegal desde ese dispositivo, y el FBI había bloqueado el teléfono hasta que se pagara una supuesta multa. En este caso, bastaba con que el usuario reinicie el teléfono a fábrica y recuperaba. El siguiente... A ver, ¿me siguen escuchando? Porque creo que se me muteó. Escuchas, escuchas, sí. Ah, genial, buenísimo. Genial. Bueno, el siguiente... Lo que les muestro es otro también ransomware para mobile, en este caso fue LockerPin. También era un ransomware de bloqueo de pantalla, y lo que hacía era acceder con permisos de administración al dispositivo, bloquear el acceso y pedir un rescate a cambio de ese pin para desbloquear ese teléfono. Cualquier intento de recuperación, esto es interesante, cualquier intento de recuperación que hiciera el usuario, reiniciar el equipo, conectarlo a una computadora, o lo que sea, hacía que se reseté el pin y se bloquee para siempre el teléfono. Bueno, en realidad no para siempre, porque lo mismo que con el anterior, bastaba hacer un factory reset del aparato y ya el usuario volvía a tener acceso a su dispositivo. Por supuesto que perdía la información, las aplicaciones y todo lo que tuviera instalado. Y para el año 2017, aparece la versión Double Locker para Android, que fue la primera versión que cifraba los archivos y la memoria externa del dispositivo. Las primeras versiones de este ransomware las detectamos en Rusia, se conectaba también a través de la red Tor, que era muy similar al funcionamiento de los ransomware que ya veníamos viendo para computadoras, para PCs, y fue una de las primeras variantes que realmente cifraba los archivos dentro del dispositivo de la víctima, especialmente aquellos que fueran fotos. Apuntaba puntualmente lo que eran fotos en el equipo. Y también de esto les traje un videito para que puedan ver cómo funcionaba en ese momento. Fíjense que hay una aplicación que se llama Flash. Esperen que le tengo que poner play a este. Cuando el usuario hace clic en esa falsa aplicación de Flash, tarda un poquito y enseguida se bloquea la pantalla. Y ahí aparece la información para el pago. Y ahí empiezan a aparecer la cantidad de archivos que se fueron cifrando. Lo mismo que versiones que vimos antes. También ponía un tiempo. En este cuarto habrán 24 horas antes de que esa información, o esa clave en realidad para recuperar la información, se elimine y ya no se pueda borrar. Así que, si ustedes creían que no había ransomware para celulares, lamento decirles que hay un montón y, spoiler alert, se vienen cada vez viendo más variantes para dispositivos móviles y muchas ahora que se aprovechan con todo este tema de la pandemia y del COVID-19. Vamos a seguir con nuestra cronología. Y llegamos al 2017. Año que fue muy conocido por WannaCry. Y año donde yo creo que todo el mundo empezó a hablar de ransomware. Creo que acá sí estalló e incluso personas que no estaban en el ambiente de tecnología empezaron a escuchar de este tipo de amenazas. ¿Qué fue lo que pasó con WannaCry? No fue uno de los ransomware que mayores detecciones tuvo. No fue el ransomware que mayor cantidad de dinero recaudó. No fue el ransomware que mayor cantidad de archivos cifró. Pero tuvo una particularidad. Fue el primero que se aprovechó de una vulnerabilidad para propagarse. Y eso fue lo que lo que digamos logró afectar a grandes empresas. Fue el primer ransomware que realmente afectó a grandes empresas de manera masiva y al propagarse por la red no solo infectaba un equipo sino que infectaba a todos los equipos que tenían archivos compartidos con ese primer equipo infectado. Entonces eso fue lo que lo hizo tan grande y tan popular. Que fue la primera vez que muchas empresas tuvieron que decir desconecten todo. Apaguen los equipos vamos a ver qué hacemos esto se está propagando a través de la red a una velocidad realmente muy muy rápida. WannaCry infectaba un equipo automáticamente buscaba por otros equipos que tuvieran archivos compartidos y el protocolo de compartir archivos en Windows y aprovechando una vulnerabilidad en ese protocolo de compartir archivos se propagaba a través de la red. Piensen en cualquier empresa la cantidad de archivos compartidos que suelen tener y esto hizo que realmente WannaCry afecte muchos dispositivos dentro de las organizaciones y fuera tan popular por eso. Sin embargo los dotantes no ganaron tanto dinero con WannaCry si se calculan ganancias de algunos miles de dólares pero tampoco fueron tan millonarias como por ahí otros ransomwares sucesorios o incluso antes. Ahora ¿qué particularidad tuvo WannaCry además de que se propagaba a partir de la explotación de una vulnerabilidad? Que esa vulnerabilidad ya tenía un parche de corrección. Era una vulnerabilidad que no era de cero day no era una vulnerabilidad desconocida. El ataque de WannaCry fue en mayo del año 2017 y desde marzo ya existía el parche de seguridad que corregía la vulnerabilidad que aprovechaba WannaCry. Así que claramente empezamos a hablar no solamente de ransomware en ese año sino de la importancia de aplicar las actualizaciones de la importancia de tener los equipos actualizados de no tener vulnerabilidad. Y definitivamente este comportamiento de ransomworm como lo llamamos de gusano de propagarse asimismo es algo que llegó al ransomware para quedarse y siguientes variantes como fue NotPetya en el 2019 también aprovechaban vulnerabilidades no solo en el mismo protocolo que WannaCry y con los mismos exploits que WannaCry sino otras vulnerabilidades también. En el año 2019 tenemos NotPetya esta es una fotito de cómo bloquea el equipo NotPetya no solamente cifra los archivos sino que también hace un lock screen y la particularidad que tenía NotPetya era que una vez que infectaba un equipo tiraba como si fuera una especie de blue screen y reiniciaba el equipo al usuario. Aprovechaba ese reinicio para cifrar el MBR el sector de arranque del dispositivo con lo cual ya bloqueaba el acceso y además desplegaba una falsa imagen de que se estaban reparando que estaba haciendo una reparación de disco tal cual tira Windows después de un blue screen en ese tiempo mientras el usuario esperaba que supuestamente se arregle su disco Pettya aprovechaba para cifrar todos los archivos del disco y finalmente desplegar el cartel al usuario indicándole que todos sus archivos habían sido cifrados. Así que era una variante también bastante particular que llamaba muchísimo la atención y que también se propagaba a través de la flotación de vulnerabilidades igual que lo hacía WannaCry. Bueno, años subsiguientes aparecieron otras que ahora lo vamos a ir viendo más en detalle pero hay dos en particular que les quiero mencionar que son BitPaymer y DoublePaymer fueron las primeras variantes de ransomware yo lo llamo personalizados. Y acá empieza a cambiar un poquito también la evolución así como WannaCry trajo esto de la explotación de las vulnerabilidades la propagación automática de estos códigos miliciosos con BitPaymer empiezan a aparecer los ataques un poquito más dirigidos en realidad BitPaymer engañaba un poquito lo que hacía era recolectar información del equipo encontrar el nombre de la víctima y desplegar en el cartel digamos el nombre de la víctima a la cual se le había cifrado la información ¿Sí? Y DoublePaymer más adelante una variante que fue una evolución digamos de BitPaymer lo que hacía era negociar el monto del rescate con esa víctima ¿Sí? Tratando de ver a mayor interés por recuperar los archivos mayor el monto o tratando incluso de ver si había sido comprometido una organización o un usuario final para saber qué tanto dinero podía pedir el atacante por esa información secuestrada En el año pasado empezamos a ver una variante que se llamó Ryuk y si ustedes la buscan en Google van a encontrar muchos titulares que dicen como Ryuk el ransomware al que todas las empresas le tienen miedo Ryuk fue muy popular el año pasado y causó mucho miedo en las organizaciones porque fue el primer ransomware que estaba diseñado y dirigido específicamente a organizaciones es decir fue el primero que se empezó a utilizar en ataques dirigidos y que hacía juntaba todas las estrategias de las variantes anteriores utilizaba explotación de vulnerabilidades como lo hacía WannaCry NotPetya utilizaba información de la víctima para saber qué tipo de información le importaba cifrar buscaba cifrar puntualmente bases de datos buscaba cifrar información que fuera confidencial importante para la organización o sistemas que fueran críticos si apuntaba directamente a la información y las infraestructuras críticas de las organizaciones y para fines ya del año pasado empezamos a ver Maze un ransomware que no solamente cifra la información sino que también la roba y extorsiona a la víctima con publicarla si no se paga el rescate ahora en unas slides más adelante vamos a entrar más en detalle en Ryuk y en Maze les voy a contar un poquito más de estas amenazas pero antes vamos a ver algunas otras formas de ransomware porque hasta ahora vimos variantes que tienen los cibercriminales que hay que por ahí ser un gran conocedor del mundo del malware hay que tener grandes conocimientos de programación para hacer estos códigos maliciosos pero imagínense un empleado descontento una persona dentro de la organización que quiere hacer un ataque o alguien de la competencia que no tiene conocimientos técnicos aún así se pueden acceder a orientes de ransomware y esto es porque en el mercado negro se vende lo que se llama ransomware como servicio RAS ransomware as a service hay sistemas que se compran o paquetes de códigos maliciosos que se compran en el mercado negro donde una persona sin ningún tipo de conocimientos informáticos puede acceder por ejemplo por 120 dólares a un mes entero de el criptor digamos la porción del código malicioso que cifra la información el servidor de comando y control para tener acceso a las claves de cifrado y a la información cifrada soporte técnico en caso de que la persona no lo sepa usar y un montón de características propias del ransomware y si esto les parece un poquito caro no se preocupen porque también como todo servicio están las opciones open source las opciones gratuitas y este es el caso de Satán también en el mercado negro en la deep web o en la dark web se puede encontrar el portal de Satán que funciona a partir de una comisión de los equipos vulnerados o de los equipos atacados y cifrados ¿Cómo funciona Satán? Bueno el usuario o el atacante puede descargar el malware del sitio si tiene también a partir de ese sitio acceso al comando y control al servidor de comando y control para manejar los equipos infectados las claves y demás el cartel para pedir el rescate poner ahí su dirección de su billetera de Bitcoin donde va a recibir el dinero del rescate y la plataforma lo que hace es quedarse con un 30% de comisión de cada una de las víctimas que pague el rescate entonces no hay que pagar de antemano sino que directamente se cobran por comisión por decirlo de alguna manera así que un poco para desmitificar que hoy hay que ser un gran conocedor de tecnología para hacer un ataque informático lamentablemente no hay muchísimos servicios así que esto hace que también tengamos que estar mucho más preparados simplemente para que lo tengan en cuenta algunas de las variantes que estamos viendo hoy octubre de 2019 en Latinoamérica son bueno crisis es una de las que más se está viendo crisis es un ransomware que ya viene desde el año 2018 sin embargo se propaga muchísimo por Latinoamérica lo mismo que Tesla Clip y Torrent Locker Torrent Locker es una variante de ransomware que se propaga a través de cracks en Torrent así que si ustedes están teniendo software pirateado en sus casas en sus empresas por favor tengan cuidado porque hay muchísimas variantes de ransomware que se propagan a través de los cracks o de las aplicaciones para activar de manera fraudulenta software legítimo y sobre todo porque estos cracks en general piden que se deshabilite el antivirus así que es como que tienen la puerta abierta para infectar el equipo así que muchísimo cuidado con eso y hay varias familias en Latinoamérica que están circulando y que en general no son las mismas que circulan en el resto del mundo pero algo que sí nos llamó la atención a la hora de empezar a ver cuáles eran las variantes y las familias es que si miramos fíjense que ahí tenemos un gráfico donde las barritas son la cantidad de detecciones que vimos por año de ransomware y que no Yo no me tendría que preocupar tanto. Hay una gran cantidad de variantes de ransomware, pero menor cantidad de detecciones. ¿Por qué es esto? Bueno, porque estas últimas evoluciones que ha tenido el ransomware ha cambiado de ataques masivos, ataques que apuntaban a gran cantidad de usuarios, usuarios muchas veces finales, sino necesariamente empresas, donde se les pedía un bajo monto de rescate, con, por ahí, una alta probabilidad de infectar el equipo, y con un impacto bastante chico, porque en realidad muchos eran usuarios finales, como muchos les cifraban su foto, les cifraban su información. Esto migró a ataques mucho más redituables. Ataques dirigidos normalmente a empresas o a pymes. Se calcula que hoy en día el 71% de los ataques de ransomware están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, y a montos más altos de rescate. Hoy estamos viendo un promedio de 10.000 dólares por pago de rescate, aunque se han visto ransomware que han atacado a empresas muy puntuales, y han llegado a pedir un millón de dólares de rescate, o mucho más. Entonces, empezamos a ver ataques más dirigidos, ataques apuntados a objetivos específicos, donde el atacante sabe que tiene muchísimo más impacto, que si bien la probabilidad de poder infectar el equipo es menor, si lo logra, realmente el monto obtenido después, y la probabilidad de que esa empresa pague, es más alta. Y esto es lo que empezamos a ver este año, mismo con ataques como el que sufrió Telecom, en julio de este año. La empresa Garmin, de GPS, también sufrió un ataque de ransomware dirigido. Y hace unos meses atrás, en septiembre, el Banco de Chile, también fue víctima de un ransomware, el mismo que Telecom, SodinoKiwi. SodinoKiwi es una variante de ransomware, que tiene la particularidad de que se propaga a través de accesos por escritorio remoto. El protocolo RDP, para acceder al escritorio remoto de Windows. Bueno, lo que hace SodinoKiwi es, o bien explotar vulnerabilidades conocidas en ese protocolo, o intentar, mediante mecanismos de fuerza bruta, tratar de conseguir el usuario y la contraseña de ese equipo que tiene el protocolo RDP abierto a Internet. ¿Qué pasó? Este año, con todo el aislamiento y la necesidad de muchísimas organizaciones, de que su personal trabaje de manera remota desde la casa, muchas pymes, muchas organizaciones, no tenían una VPN, un sistema de acceso seguro, de manera remota para todo su personal. Entonces, se vieron obligados a empezar a improvisar, y eso hizo que muchas empresas abrieran el protocolo RDP directamente a Internet. Y muchas lo hicieron sin mucho cuidado. Entonces, los atacantes empezaron a intentar acceder a esos equipos mediante la explotación de vulnerabilidades, o intentos de fuerza bruta para obtener el usuario y la contraseña. Y en la mayoría de estos ataques, lo que finalmente terminaban haciendo, era desplegar un ransomware una vez que tenían acceso al sistema. Eso es justamente lo que hacía SodinoKibbi, y por eso es que es un ransomware que hoy en día está siendo muy monitoreado, está siendo muy presente, justamente por eso, porque se aprovecha de accesos de escritorio remoto que cada vez son más. Van en pantalla un informe que hicimos desde SET, es nuestro SET Threat Report, que lo que muestra es cómo han ido aumentando los ataques a escritorios remotos conectados a Internet. Estos son ataques únicos, ataques a cada cliente conectado directamente a Internet. Y por último, ¿Cuál es la última evolución que venimos viendo en el ransomware? Bueno, un poco lo que les contaba sobre Maze, y otras variantes que ya están siendo cada vez más populares, como Dharma, SamSam, y las últimas variantes de BitPaymer y DoublePaymer. O sea, BitPaymer y DoublePaymer son ransomware del 2018, que se van reinventando, que van sacando nuevas variantes, es decir, es el mismo código, la misma estructura de código, pero que va teniendo variantes. Bueno, las últimas variantes de BitPaymer y DoublePaymer, lo que hacen es, además de cifrar la información, piden un rescate a cambio de no publicar esa información. El atacante roba esos datos, se los lleva, los guarda en un servidor, y si el usuario no paga para descifrar los archivos, bueno, lo extorsionan para que pague, para que esa información confidencial no sea publicada a Internet. El primero de estos casos fue el año pasado, en México, la empresa Pemex, la empresa petrolera, el ransomware DoublePaymer, justamente, le cifró muchísimos archivos, y le robó información confidencial a esta empresa. Y le pidió un rescate de 5 millones de dólares, a cambio de no publicar esos datos. Ya el rescate ni siquiera era para recuperar los archivos cifrados, era directamente para no publicarlo. Acá les muestro el cartelito, que tira DoublePaymer, este fue el cartelito que afectó a Pemex en México, y fíjense que abajo dice, si además usted decide no pagar, vamos a publicar esta información, y vamos, obviamente, a dañar su reputación. Si esta información que es confidencial, la vamos a hacer pública. Es decir, hoy en día el ransomware ya no afecta solamente la disponibilidad de los sistemas, sino también la confidencialidad de la información. Y ahora, al día de hoy, son más o menos unas 15, 20 familias de ransomware que ya estamos viendo que aplican estas técnicas. ¿Les suena algún caso similar en Argentina? ¿Recuerdan algo que haya pasado más cerquita a nuestro? Bueno, les voy a dar una pista. Gendarmería, dice Manuel, parecido. Bueno, fue el caso de migraciones. Hace un poquito, hace un mes más o menos, al departamento de migraciones le cifraron un ransomware networker, le cifró la información, varios gigas de información, y amenazaron no solamente con, digamos, recuperar esa información, sino también con hacerla pública. Y la particularidad que tiene Networker, que es un tipo de ransomware que ya obtuvo más de 25 millones de dólares en ganancias. Es decir, es uno de los ransomware que hoy está haciendo mayor cantidad de dinero para los atacantes. Bueno, esta variante de Networker, la particularidad que tiene es que hay un portal en la Dark Web, que es el portal justamente de Networker Blog, donde cada uno de los, por cada equipo infectado con este ransomware, se publica una pantalla similar a la que están viendo con la información de migraciones en pantalla, donde pasado un tiempo, cuando la cuenta regresiva llega a cero, si la víctima no puso la contraseña por la cual pagó el rescate, y obtiene esa contraseña, y la pone en la página, automáticamente la información es publicada después de que se cumple el tiempo, que en realidad suelen ser cuatro o cinco días, más o menos desde que se produce la infección. Así que ya está hasta directamente automatizada la forma en que Networker publica los datos. DoublePaymer lo hacía el atacante de manera manual, eran ataques muy dirigidos, y se publicaba de manera manual la información. En este caso no, ya directamente al momento en que el código malicioso infecta el equipo, roba los datos, los cifra, y automáticamente publica en el portal las carpetas que han sido capturadas, y el cartel con la cuenta regresiva. Pasado ese tiempo, toda la información que fue robada, si no se hizo el pago, directamente se publica. Hoy en día, Networker, el 76% de las detecciones de Networker las estamos viendo en Argentina. Así que es un ransomware que está muy apuntado al país, tenemos algunas detecciones también en México, y Sodino Kiwi, que es la otra variante que hoy también es de las que más estamos viendo, está bastante distribuida entre Brasil, Argentina, Chile, pero son dos variantes que hoy en el país están muy, muy presentes, y ambas son bastante particulares. Sodino Kiwi porque aprovecha vulnerabilidades de protocolo remoto, de acceso remoto, y Networker porque también roba la información y extorsiona con no publicarla. Así que, ya para ir cerrando, lo que podemos ver hoy en día es que los ataques de ransomware son cada vez más dirigidos, y que ese target, ese blanco de estos ataques dirigidos de ransomware, están siendo las infraestructuras críticas, están siendo grandes empresas, y están siendo también infraestructuras de gobierno, infraestructuras de salud, infraestructuras que son críticas para el día a día, por varias razones, principalmente porque, bueno, permiten cifrar grandes volúmenes de datos, suelen ser organizaciones que tienen muchísima información, una infraestructura grande, generalmente múltiples dependencias, entonces el ransomware tiene la capacidad de poder propagarse a lo largo de la red, y no solamente capturar la información de un equipo, sino de varios equipos o varias dependencias. Por tratarse de infraestructuras críticas, la urgencia por recuperar esos datos suele ser bastante mayor, entonces es más probable que la organización pague una gran cantidad de dinero, y en general suelen tener procesos complejos para recuperar la información. Entonces, por ahí, un ataque de ransomware puede llegar a dejar sin sistema, digamos, a un hospital, o como en caso de migraciones, estar varias horas sin sistema en migraciones, lo que provocó que, bueno, mucha gente no pudiera ingresar al país durante varias horas. Y esto lo estamos viendo también en organizaciones de salud, ya a principio de año la Interpol sacó un comunicado diciendo que cada vez estaban viendo mayor cantidad de ataques de ransomware a organizaciones de salud, las variantes de Ryuk y MACE son las que más estamos viendo hoy en día apuntadas al sector de salud, bueno, Ryuk es como la que más apunta hoy a infraestructuras de salud, y hoy en día, según Interpol, el 43% de los ataques de estas variantes de ransomware apuntan al sector de salud. Algunos ejemplos, el 29 de septiembre hubo un ataque de ransomware a la empresa e-Research Technology, una empresa americana de tecnología para hacer ensayos clínicos, una empresa que estaba trabajando también en lo que eran los ensayos de la vacuna para el COVID-19, y este ataque que duró dos semanas, si bien no afectó a la información de pacientes o información crítica, sí retrasó el trabajo de esta compañera, dejó sin sistema durante varios días. Unos días más tarde, el 27 de septiembre, el Universal Health Service en Estados Unidos, una de las cadenas de hospitales más grandes de Estados Unidos, fue atacada justamente por el ransomware Ryuk a través de una técnica de Spare Phishing, es decir, a través de un ataque de phishing de ingeniería social dirigido, apuntado directamente a empleados de un hospital. Como es una red de hospitales, el ransomware se propagó a través de la red porque conocía la tecnología de la red y logró infectar varios hospitales, en muchos de ellos tuvieron que estar sin sistema y registrar a los pacientes de manera manual, bueno, fue bastante caótico, imagínense además, en el medio de una pandemia. Y por último, también hace unos días atrás, a principio de mes, la empresa Andeslass en España, una compañía de seguros de salud muy grande en España, también fue víctima del ransomware SodinoKiby, justamente por tener equipos con escritorio remoto publicados a internet, mal protegidos, y bueno, lo que ocurrió es que hubo varias computadoras que fueron infectadas y la misma compañía, muchas de los hospitales que utilizaban esta aseguradora no podían operar, no podían validar, digamos, a los pacientes. Así que, ya para ir terminando, hoy en día, tenemos ataques de ransomware muy sofisticados, ataques dirigidos, que ya no solamente extorsionan a partir del secuestro de la información, sino también a partir del robo de la información. Y son ataques realmente complejos, son ataques que ya no solamente cifran la información, sino que buscan la manera de propagarse por la red, buscan la manera de detectar si un tipo de información es redituable, sutil, es valiosa o no, son ataques que están cada vez más pensados. Entonces, si bien hay menor probabilidad de ser infectados como usuarios finales, como organizaciones cada vez el impacto es mayor y la probabilidad de ser infectado como una organización, sobre todo, en el caso de organizaciones de salud o en el caso de infraestructuras críticas, por un tipo de ransomware. Así que, hoy ya no alcanza con hacer backup. Si hoy ya no alcanza con tener nuestros datos asegurados o resguardados en un respaldo. Hoy hay que tener soluciones de seguridad, hay que tener monitoreo de la red, hay que ser conscientes con toda esta transformación digital que nos está atravesando con el COVID-19 de qué tipo de medidas de seguridad vamos a implementar, de qué manera le vamos a dar acceso remoto a nuestros empleados, a las personas que necesitan conectarse, porque estas amenazas están ahí y están buscando infectar cada vez mayor cantidad de organizaciones. Y por supuesto que desde SED Latinoamérica no recomendamos para nada pagar o ceder ante este tipo de reclamos, porque del otro lado no deja de haber un cibercriminal y que por más que prometa devolvernos la información o no publicarla, no deja de ser un cibercriminal. Así que, la mejor medida de prevención hoy en día contra el ransomware es una buena estrategia de seguridad es contar no solamente con respaldo, sino con herramientas que puedan detener este tipo de amenazas. Así que, bueno, muchas gracias. La idea no era entrar mucho en las tecnologías de detección, pero si les interesa, nosotros tenemos desde SED nuestro portal WeLiveSecurity con un montón de publicaciones acerca del ransomware y estas variantes y muchísimas otras amenazas más. Y en nuestro sitio web es SED.LA no, perdón, SED.LA.com también todas nuestras soluciones de seguridad para estar mejor protegidos. Excelente presentación, Ceci. La gran pregunta es para toda organización de salud en particular, ¿qué tips o qué medidas iniciales les aconsejarías, digamos, para estar más prevenidos porque sabemos que no hay nada infalible, ¿no? pero para la prevención. Bueno, nosotros siempre hablamos de lo que es el sistema de gestión de la seguridad, ¿sí? O sea, no solamente es una acción, sino que son varias y es un ciclo de mejora y de testeo continuo. Entonces, el primer paso es saber a qué soy vulnerable, ¿sí? Y eso tiene que ver con desde ciberinteligencia predictiva de amenazas, por ejemplo esto, saber que hay variantes de ransomware como Ryuk que están apuntando a instituciones de salud. Bueno, ¿de qué manera están trabajando estas amenazas y cómo es que se propagan? Si sabemos que hay amenazas que se están propagando a través de escritorios remotos, bueno, no abrir escritorios remotos a internet. Digo, tener una buena infraestructura que permite el acceso remoto de manera segura y sobre todo hoy en día con la crisis con el aislamiento donde muchas empresas y muchas organizaciones por temas de transformación digital acelerada se vieron medio obligados a abrir un montón de cosas a internet. Bueno, ya pasaron varios meses es hora de empezar a cerrar esos accesos y hacerlo mucho más seguro, a usar redes VPN, monitorear todo tipo de tráfico, pero sobre todo conocer la infraestructura de cada organización. Yo suelo recomendar hacer un buen análisis de riesgo y hacer una buena auditoría de seguridad, un Pentes, para saber cuáles son las vulnerabilidades que tiene la empresa, poder corregir esas vulnerabilidades, poder estar seguro que no hay nada abierto o publicado que no tiene que estar, y a partir de ahí empezar a segurizar hacia adentro. Obviamente contar con herramientas de seguridad instaladas en todos los dispositivos y monitoreo a nivel general de todos esos dispositivos, tener backup, porque más allá del ransomware, un equipo se puede quemar, un equipo se puede romper, así que también tener un buen respaldo, y estar permanentemente chequeando esto, estar permanentemente alerta de qué es lo que cambia, de qué manera cambia, hacer anualmente auditorías de seguridad, ver que no haya cosas nuevas publicadas, pero es eso, es un ciclo de análisis y de mejora continua todo el tiempo, porque esto cambia y avanza todo el tiempo. Bien, y digamos, respecto a la ingeniería social donde ya interviene el error humano, se me ocurre en principio capacitación, pero qué otras cosas podríamos agregar, digamos, para fortalecer la seguridad en cuanto a la ingeniería social, ¿no? Bueno, hay varias formas, obviamente la capacitación es súper importante, pero también hoy en día se pueden hacer test de instrucción de ingeniería social, es decir, se hacen test donde se testea si los empleados realmente son capaces de reconocer un engaño, de reconocer una campaña de phishing, si van a hacer clic o no van a hacer clic en un enlace, si van a descargar o no van a descargar un archivo, por supuesto es complementario, ¿no? O sea, la capacitación va a evitar que las personas hagan clic sabiendo cuáles son las campañas que podrían llegar a afectar a la organización, se puede hacer un testeo y saber quiénes son los empleados que por ahí la tienen un poquito más flojos en conocimientos tecnológicos y por ahí apuntar la capacitación más a esos empleados, pero también estar seguros de que esas personas tienen el dispositivo protegido, que se están conectando con un dispositivo corporativo, que no están usando equipos personales que por ahí no tienen las medidas de seguridad con equipo corporativo, tener siempre el principio del mínimo privilegio, es decir, que los usuarios no tengan permiso de administración o permisos altos en sus dispositivos, sino que estén solamente los permisos necesarios para que puedan trabajar, entonces van de la mano de las dos cosas, por un lado la educación, por supuesto que es el pilar fundamental en el uso seguro de la tecnología, pero también el control de qué es lo que puede y lo que no puede hacer cada persona y cuáles son los permisos y los accesos que tiene esa persona de manera controlada y monitoreada. Bien, buenísimo, no sé si hay alguna otra consulta del chat o George, Adri, algo que quieran. Es el gran desafío educar a todos los usuarios en esta línea y más en este momento, es toda una transformación que tenemos que llevar adelante, pero bueno, estamos para eso. Sí, ahí, bueno, Ana, que también es parte del equipo de ZET, les puso en el chat el sitio willitsecurity.com que es nuestro portal de noticias, en willitsecurity.com en la parte de menú hay una sección que dice guías y una sección que dice infografía. En esas dos tienen guías e infografía completamente gratuita, abierta a la comunidad para compartir con sus empleados y ahí tenemos guía de trabajo remoto seguro, guía del empleado seguro, guía de privacidad, guía de backup, un montón de información escrita realmente en lenguaje súper fácil para que puedan distribuir entre los empleados y entre las personas de su organización o de su institución y puedan justamente mejorar esta capacitación. Sí, excelente. Yo he leído un montón de artículos de ahí. La verdad, muy buenos y están apuntados a todo tipo de usuarios. Sí, sí. Es nuestra biblioteca de recursos. Sí, sí. Me alegro, me alegro. Sí, sí, de consulta, por supuesto. Y la verdad que bueno, brillante, Ceci, como todas tus presentaciones, espectacular, realmente muy clara. Gracias. 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 Gracias.